Fundamentalmente para nosotros es muy importante que las políticas públicas o los proyectos de gestión tengan el respaldo de la sociedad y en esto trabajamos en forma permanente. La sociedad articulando a través de sus instituciones, de sus comisiones, de los distintos ámbitos de la sociedad civil, respaldan un proyecto de gestión, en este caso de la gestión municipal. Y también es indispensable contar con el respaldo de nuestro proyecto político, de nuestros militantes, hombres y mujeres que coincidimos en una perspectiva de la política y que también son protagonistas en su comunidad, en su barrio, en su ámbito social. Y para nosotros contar con el respaldo de este sector de la comunidad que es el que a veces en forma anónima hace a la cuestión de la realidad social y política de cada barrio, de cada comunidad, de cada institución barrial es muy importante. Por eso este plenario tiene que ver con comenzar el año en la relación con todos los dirigentes que a través de distintas instituciones, comisiones vecinales, clubes, ámbitos de la sociedad civil desarrollan su vocación de servicio, prestan el servicio a la comunidad. Y ellos forman parte de este espacio político que lo identificamos como SER, que es un espacio que mantiene la filosofía de convocar a todos, a todos sin distinción de banderías políticas, peronistas, radicales, independientes, de los distintos partidos, porque estamos convencidos de que la política necesita de todos, que tenemos que subsanar antiguas diferencias que generan grietas, que nos segmentan, y tenemos que lograr que todos puedan participar en un ámbito donde pongamos toda la energía en resolver problemas. Hoy la humanidad está a prueba, porque hace más de dos años ya va a ser que soportamos una pandemia mundial como en los últimos 150 años nos había dado. Esta prueba la tenemos que superar entre todos. No hay margen para estar peleando si uno es radical, otro es peronista, otro es independiente. La verdad que tenemos que tener mucha buena onda, mucho trabajo conjunto, y lograr definitivamente que salgamos adelante desde el esfuerzo común, desde el esfuerzo compartido como lo denominamos, en la construcción de un nuevo paradigma que es más que importante. No hay una distinción por trayectoria política y mucho menos por antigüedad. Creo que tenemos que lograr que toda la sociedad participe de actividades y de acciones que nos hagan sentir bien y que nos hagan vivir mejor. Creo que este es el desafío de la política en la actualidad. A veces la política se veía exclusivamente para los políticos. Y esto realmente es lo que no ha sanado la política. Tenemos que lograr que los vecinos, las vecinas, los profes, los maestros, los profesionales, todos puedan participar de la política, porque esto es lo central y es lo que va a enriquecer. Por eso se ven como muchas personas nuevas y en realidad no, son todos vecinos y vecinas que quieren hacer algo por su comunidad, que tienen ganas de trabajar con la comisión vecinal, con el club del barrio, con el club de abuelos, con la comisión de mujeres, que tienen ganas de hacer para poder mejorar las condiciones de la comunidad. En el ámbito del barrio, en el ámbito de la zona, nos juntamos todos porque somos vecinos de toda la vida, los que son radicales, los que son peronistas, los que son independientes y podemos hacer cosas. Entonces, ¿por qué no hacerlo en general en toda la ciudad y en toda la provincia para que esto pueda mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas? Sí, la idea es poder lograr efectivamente que todos los sectores se movilicen y que también podamos hacer que los jóvenes, que no son el futuro, que son el presente, tengan una voz y tengan una decisión en las políticas públicas que vamos a llevar adelante. Gracias.